La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. Saber que esta historia que se dibujó a partir del 1 de diciembre de 2018, bajo la batuta de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, hoy ha traído beneficio a todas las familias zacatecanas. Siete de cada diez familias de Zacatecas reciben al menos un programa para el bienestar. De manera nacional, hablar y pensar de 11 millones de adultos mayores que puntualmente reciben su pensión para el bienestar. Nos habla definitivamente de otra manera de gobernar. Nos habla definitivamente de otra visión en donde tiene que ver el involucramiento de la sociedad, del pueblo de Zacatecas, para que todos estos beneficios lleguen sin intermediarios. Y además, que parte de estos programas, tú sabes que se convirtieron ya en derechos constitucionales. Creo que ese es un gran logro de nuestro movimiento de transformación. Saber, como lo ha dicho nuestro presidente, que estos programas están blindados. En cuanto nosotros arribamos, fuimos a un gran censo de bienestar. Y continuamente hemos establecido estos programas prioritarios como la bandera principal de este gobierno y de este movimiento de transformación. Aquí en Zacatecas, alrededor de 60 mil millones de pesos son los que se han invertido directamente al pueblo de Zacatecas en estos programas de bienestar. Una inversión social nunca antes vista en la historia de este estado de Zacatecas. Porque hoy pensar que atendemos casi a 200 mil abuelitas y abuelitos en todo el estado. Hasta los lugares más apartados del estado de Zacatecas. Y que viene conjugado con la construcción de estas sucursales del Banco de Bienestar. Hablar de la política de bienestar de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador tiene que ver con el involucramiento no solamente de los adultos mayores, sino también de las personas con discapacidad. Pero también con los padres y las madres de familia que han decidido conformar estos comités del programa de la Escuela Es Nuestra, que es otro programa. Tiene que ver con los jóvenes construyendo el futuro que durante el primer año de gobierno de nuestro presidente han apostado por este programa. También tenemos el programa de niñas y de niños, hijos de madres trabajadoras. Este año en Zacatecas comienza el programa de Sembrando Vida. La atención a los pescadores y a las pescadoras. Sabemos que también tenemos la atención a las productoras y a los productores agrícolas en el programa de producción para el bienestar. También el de las becas Benito Juárez. Hablar del fondo de infraestructura. Hoy tiene, como dice nuestro presidente, tiene que ser la vida pública más pública. Y el ejercicio de este gobierno nos ha llevado justamente a hacerlo más público. Y la meta principal de este gobierno es que todos nuestros beneficiarios y todos nuestros derechohabientes de forma directa reciban estos derechos. La revolución de las conciencias instalada. Hoy el presidente está enfocado en sentar las bases de esta transformación para que nunca más el pueblo de México y el pueblo de Zacatecas asuma o permita que lleguen nuevamente los privilegios. La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad.